Bienvenidos a mi canal, había algunas dudas acerca de cómo hacer los recortes de las capas climáticas en Cushis para hacer el proceso de modelado de distribución potencial de alguna especie entonces vamos a resolver todas esas dudas de cómo o qué formatos nos reconoce Maxent para hacer el proceso de modelado pues el único formato que en sí nos recomienda es que podemos trabajar el formato ASCII así que lo que vamos a hacer es trabajar con ese formato y de qué manera podemos hacer los recortes de los límites quizá para un área de estudio, una región, un departamento y todo ello para ello trabajaremos en Cushis, la última versión 3.14 y nos vamos a cargar las capas climáticas para ello ya tengo configurado todo lo que es Cushis si en caso quieran algún curso adicional acerca de Cushis pues no duden en escribirme y les dejo en la parte de comentarios si alguna duda tienen de todo lo que vamos a plasmar acá pues ahí tienen para poder comentar ya, vamos a abrir un nuevo proyecto primero vamos a fijar el sistema de referencia me parece que está automáticamente ya nos reconoce acá pero vamos a fijar para no tener ningún problema vamos a trabajar en sistema WGS84 ese es el código si en caso van a trabajar con coordenadas y ello pues trabajan con la zona UTM donde está su área de estudio entonces vamos a poner aceptar ya y vamos a cargar las capas climáticas que vamos a hacer los recortes y para ello no vamos yo tengo acá donde dice vamos a actualizar esto donde dice práctica ya tengo las capas climáticas tengo esto de acá y esto es el BIO1 y el BIO12 BIO1 temperatura promedio anual y BIO12 precipitación promedio anual como ejemplo son en total 19 capas climáticas con las que se trabaja y se seleccionan mediante las correlaciones y todo ello tenemos un curso especial acerca de cómo hacer un modelamiento de distribución potencial en R en Maxent y todo ello ahora vamos a trabajar con Maxent un pequeño ejemplo para que ustedes también puedan ya entrarse a profundo en este tema de modelamiento para ello nos vamos fijamos el sistema referencia el sistema referencia que es igual a la que pusimos anteriormente a toda esta plataforma y lo que haremos es cargar también los límites tengo acá los límites vayamos a ver tengo los límites de Perú me voy acá los tengo acá Perú tengo en esta zona me parece y es la 1 está bien ahora sí vamos a trabajar en esta región central en esta de acá es la región Junín y vamos a seleccionar seleccionan esta y ponen esta seleccionando y vamos a decir que nos guarda exportar guardar objetos como en este caso nos vamos a guardarlo en vamos a cancelar porque tenemos que guardar en en formato shape DR entonces nos vamos acá y decimos que quiero guardar en QGIS en donde dice práctica y quiero guardarlo como Junín lo guardo en formato shape el sistema referencia guardar solo objetos espaciales seleccionados y podemos poner aceptar y ya está vamos a trabajar acá vamos a recortar para esa zona así que hay que ponerlo esto de esta manera borde de color más claro y relleno transparente vamos a poner aceptar no se nota muy bien así que vamos a mejorar esto 0.66 mejor la especie en estudio vamos a cargarlo la especie vamos a ver si podemos cargarlo y la especie se distribuye toda esta zona solamente está presente en la región Junín lo que haremos es por ese motivo con hacer modelamiento en esa área pues estamos cortando el límite de la región pues hay muchas formas de cortar los límites para hacer un modelamiento no es tan solo las regiones administrativas también se puede hacer mediante zonas de vida y hay otros límites mucho más específicos como las altitudes de tal altitud a tal altitud o elevación o por diferentes maneras más cuestiones psicológicas y pues toda la teoría de cómo hacer el BAM y todo eso y que lo explico en un curso pues déjame ahí en el comentario cómo se llama o para pasarles el link también desde el curso tenemos ahí bastantes cursos acerca del modelamiento netamente en lo que es la distribución potencial de especies y en R y directamente con QGIS en Maxx también lo hacemos en DivaGIS y en muchos softwares más entonces acá vamos vamos a hacer el recorte veamos acá haremos el recorte primero vamos a recortar el BIO1 para eso nos vamos a raster y nos vamos a extracción cortar raster por capa de máscara vamos ahí capa de máscara es junín el sistema referencia y vamos a poner ejecutar vamos a poner cerrar y ya tenemos el el BIO1 recortado ahora lo que haremos es tenemos que exportarlo el formato es es ASCII formato ASCII para eso nos vamos a raster conversión convertir formato aquí lo que haremos es sistema referencia de salida es WGS84 algunos detalles más y nos vamos acá y ponemos guardar archivo en esta parte tenemos muchos formatos todos los formatos que nos soporta o que pueda convertir en QGIS tenemos y tenemos que buscar el formato ASCII está en esta zona acá ASC Files entonces en esa zona y pondremos QGIS en práctica y pondremos acá como el BIO1 BIO BIO1 en formato ASCII ponemos guardar y vamos a poner ejecutar ponemos cerrar y ya tenemos el límite vamos a ver sus propiedades esta capa tenemos la información esta es la altura y y el ancho de lo que es la capa climática está en formato ASCII este más referencia es esta acá y ya está igualmente tenemos que hacer para el otro tenemos que ya eliminarlo esto eso también que dejarlo si no está acá hay que eliminar esto aceptamos y nos vamos acá y vamos a poner otra vez raster extracción por máscara con Junín los sistemas de referencia y vamos a guardar archivo este es el bio bio 12 podemos guardar esta solamente es el es el límite vamos a cancelarlo vamos a guardarlo de manera temporal para luego guardarlo en formato ASCII ejecutamos de manera temporal vamos a poner cerrar me parece que la última versión de KUJI está recortando mucho más rápido las anteriores versiones está como que demoraba muchísimo ya está el recortado esto lo que vamos es a exportar o conversión convertir formato este más referencia que es muy importante para hacer el proceso modelado y guardar archivo ahora si esto es esto si es ya la 12 vamos a guardar y ejecutar ya tenemos las dos capas vamos a eliminar esto y esto ya nos quedamos con estas dos capas ahí están las dos capas y el límite y nuestra especie ahora si para hacer el modulamiento ahora nos vamos a lo que es vamos a abrir Maxent donde esta es Maxent acá está que abrí Maxent mientras tanto vamos revisando la especie vamos acá a documentos donde tengo la especie acá vamos a abrir mientras tanto esto es la interfaz de Maxent todas las explicaciones y todas las configuraciones que se puede hacer los explico en el curso y tenemos acá lo que es vamos a cargar los cuchis vamos a cargar las capas que recortamos estas no vamos a utilizar porque también no se reconoce en el formato build pero no no corre Maxent no corre en esos formatos y antes seleccionamos estas dos que no vamos a utilizar solo vamos a utilizar estas capas están seleccionadas vamos a poner archivo guardar como examinamos acá práctica vamos a ponerlo acá mi especie csv delimitado por coma está muy bien a ver en esta zona lo que haremos es abrir esto abrir un blog de notas lo que pondremos es edición reemplazar reemplazar todo de punto y coma coma y ponemos guardar ya está ya tenemos la especie parece solo nos quedaría lo que es cargar en prácticas la especie vamos a cargar y la especie tiene que aparecer así también se puede hacer un modelamiento con un montón de especies y las especies que vas a cargar aparecerán en esta zona de aquí todas las especies ahora estamos trabajando solo con una especie y todas estas configuraciones para hacer los análisis de los datos ambientales de estas de las capas climáticas vio 1 vio 12 y solamente y algunas todas las configuraciones para hacer proyecciones en el futuro todo ello lo que vamos a hacer es en práctica allí lo que vamos a guardar en una carpeta vamos a poner md de la especie ya ahí se va a guardar todo lo que haremos es solamente correr esperamos unos cuantos minutos a que corra esto esto va a demorar de acuerdo a la cantidad de puntos que tienes y de acuerdo a las capas climáticas y la resolución de las capas climáticas también se pueden hacer resoluciones mucho más específicas cada por ejemplo esta capa que estamos trabajando son un kilómetro por un kilómetro podemos trabajar con capas de 30 metros por 30 metros si se puede disminuir toda esta resolución que tiene un poco disminuirlo a 30 metros por 30 metros para que el movilamiento sea un poco mucho más específico entonces si se puede hacer eso se hace en R pues también hasta en el curso o si no cualquier duda pueden ahí comentar y decirme para que les pase el script de poder convertir las resoluciones extensas a mucho más pequeñas entonces vayamos a ver lo que guardamos guardamos en documentos guardamos en cujis guardamos en práctica en md especie el resultado primer resultado que nos bota es esto es esto en formato html y otro formato también esta acá tenemos todas las imágenes que nos ha arrojado el proceso modelado acá tenemos esto tenemos esta otra si seleccionamos más cosas acá como por ejemplo la creación de curvas de respuesta también nos daba esos resultados en imágenes en este caso solo nos dio parece que no se abre esto de acá ya esperamos entonces está acá el abuse es alta luego tenemos lo que es esto es para hacer para delimitar lo que es la la idoneidad para calcular áreas de cuánto para arriba es lo que es la distribución en sí apropiada para poder calcular por ejemplo el área y todo y tenemos acá nos botó aún necesitamos trabajar con mucho más capas algo nos dio pero no nos dio todo lo que debería de ser mucho más específico pero ya nos bota más o menos toda esta zona la potencial o la distribución potencial de esta especie y tenemos todo acá si hacemos un modelamiento para áreas mucho más grandes quizá nos bote hasta región Cusco y todo ello pero eso es de acuerdo a las capas climáticas y a los puntos que tenemos solo tenemos para Junín y nos bota esto y nos da varias potenciales y otra de las cosas importantes que nos da que nos bota Maxent es el es el resultado del modelado para hacer nosotros nuestra mapa de interpretaciones y todo todo ello para hacer los cálculos para hacerle muchas cosas y vamos a cargar esto vamos a actualizar debes estar en práctica MD como les menciono acá está la distribución potencial de la especie esto podemos poner el sistema referencia y lo que haremos es darle una mejor representación a ver a ver si tenemos mucho más entonces esto vamos a invertir vamos a aplicar que nos da igual los puntos de presencia y todo ello para hacer todos los análisis necesarios de la especie de los puntos de los lugares si queremos los límites en qué regiones están o en qué distritos en qué cuencas y todo ello esto nos sirve y como les he mencionado la resolución es un kilómetro por un kilómetro y sale como un muy pixeleado lo que hacemos es disminuir las resoluciones para que nos salga una resolución mucho más fina y vamos a medir esto de acá cercano a un kilómetro eso sería el modulamiento de la especie y aquí podemos hacer la representación de la mapa y todo ello como les he mencionado espero que les sirva bastante este apoyo para que ustedes también puedan trabajar con la finalidad de hacer quizá un área de conservación pues viendo el modulamiento distribución potencial de la especie lugares para poder hacer no sé restauración de bosques y todo ello entonces esto nos sirve bastante para temas de conservación de biodiversidad no tan solo de especies quizá de fauna sino también de especies forestales especies de insectos de algunas especies quizá sean portadores de alguna enfermedad como vectores de alguna enfermedad y todo ello se puede hacer mediante el modulamiento así que espero que les haya servido bastante todos sus comentarios dejen acá cualquier duda pues ahí estoy dejando ahí también está el correo y el contacto para diferentes redes sociales pueden hacer contacto por ahí tenemos promociones de cursos especiales netamente dedicados a modelamiento distribución potencial no tan solo es esto es mucho más como obtener los puntos como como trabajar con salidas a campo y todo ello como validar como interpretar todo este resultado la UC como poner tanto porcentaje para test y para entrenamiento y para hacer el modulamiento y todo ello es un mundo es un mundo grande así que suscríbanse también y gracias gracias Gracias.